hola qué tal amigos de tiempo extra bienvenidos una vez más a estas charlas de fútbol que siempre venimos teniendo mi nombre es carlos guerrero y desde ya los invito a que se suscriban a que den like a que comenten a que activen la campana de notificaciones para que sigan conectados con nosotros ya que compartan esto con sus amigos para que sigamos aumentando el número de personas en esta comunidad el día de hoy les traigo un tema que se habló poco en los medios de comunicación pero que la verdad que está chulísimo y la verdad vale la pena tocar así que hoy lo vamos a tratar se trata de nada más nada menos que una de las genialidades más grandes del fútbol provenientes de nada más y nada menos que de la mente maestra de florentino pérez presidente del real madrid hay que decirlo yo lo digo abiertamente soy fanático del real madrid y por primera vez en este canal voy a estar hablando directamente del equipo al que al que sigo el equipo que me gusta desde niño y quiero hacerlo con algo que se ha hablado poco pero que realmente estoy seguro que les va a gustar porque es una cosa de locos de locos así que me encantaría que comentaran qué les parece cómo lo ven pero antes de eso voy a tener que mostrárselos voy a tener que explicárselos así que no perdamos tiempo porque esto arranca ya bueno gente estamos aquí porque ya vamos a comenzar a hablar de esto sí señores así como lo dice el titular de la voz de galicia el invento de florentino pérez para el nuevo bernabéu que el real madrid ha patentado sí señor así como lo oyen el señor florentino pérez patentó nada más y nada menos que el último grito de la moda en materia de arquitectura para campos de fútbol leemos un poquito la noticia para que nos enteremos y dice así el real madrid celebró este sábado 11 de noviembre su asamblea general en ella florentino pérez presidente del club solicitó a los socios endeudarse para poder terminar el nuevo bernabéu que tendrá un césped retráctil un invento suyo que ha patentado dice lo siguiente el propio florentino pérez lo de que se guarda el césped le podría decir que es un invento mío que lo es lo hemos patentado lo hemos conseguido y tenemos un lugar en el centro de madrid para realizar todo tipo de actividades por esto estamos muy satisfechos y si es que ahora en el bernabéu se van a hacer cualquier cantidad de cosas conciertos partidos de tenis partidos de baloncesto exposiciones y pare usted de contar y vaya usted a saber qué más van a hacer en el bernabéu de hecho de los 365 días del año se dice que probablemente en el bernabéu habrá actividad unos 300 es decir siempre va a haber algo en el santiago bernabéu seguimos leyendo las palabras de florentino pérez y dice lo siguiente el nuevo estadio va a cambiar la historia del real madrid debemos valorar que hemos necesitado hasta llegar a esta meta hemos tenido que superar la crisis global de materias primeras por la guerra de ucrania la subida de precios con la inflación y la pandemia estas circunstancias han tenido repercusiones en el plazo de ejecución de la obra y en su posto y si porque nada más que el real madrid se ha gastado la friolera de 1.170 millones de euros para poder concretar la obra que ya está prácticamente culminada pero lo más relevante de esto no es la obra en sí sino lo que ha conseguido florentino pérez florentino pérez hace un tiempo tuvo una idea quería que el césped se guardara bajo la superficie de bernabéu y por fin consiguió una empresa tengo entendido que es una empresa vasca que logrará hacer realidad su sueño que construyera este bernabéu que pudiera guardar la superficie de juego bajo la superficie obviamente del estadio entonces qué pasó que florentino pérez por ser el dueño de esta idea patentó la idea y ahora el real madrid va a recibir dinero por todo aquel que quiera ponerla en práctica es decir si el día de mañana otro equipo en españa quiere construir un estadio con esta misma tecnología va a tener que a través del estado de vengar una especie de de impuesto al real madrid todo un genio florentino porque de hecho aquí tenemos el concepto de patente para que ustedes lo entiendan mejor según la wikipedia una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado por un estado al inventor de un nuevo producto o tecnología susceptibles de ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación de la invención así como ustedes lo leen señores el real madrid patentó esto y el real madrid va a recibir dinero en el futuro por esta idea porque estoy seguro de que este es el futuro de los campos de fútbol y de que no va a ser el único campo ni en españa ni en el mundo que vamos a ver con esta tecnología y lo de florentino pérez de verdad que es una auténtica locura de hecho podríamos comentar otras grandes jugadas de florentino pérez florentino pérez ha hecho que el real madrid todavía reciba dinero por david bertan en materia de publicidad de otras cosas lo que hizo fichando cristiano ronaldo y lo que le entregó cristiano ronaldo a nivel deportivo al club de locos lo que ha hecho fichando brasileños a muy bajo costo o figuras en general a muy bajo costo caso camavinga caso chumeni caso vinicio rodrigo y lo que ha conseguido prácticamente ha logrado ganar a la champions league de 2021 2022 a coste cero la 14 fue prácticamente a coste cero porque hay que recordar que el real madrid no ha realizado después de eden hazard grandes fichajes de hecho fue después de ese fichaje y después de este cambio que llegó el fichaje de jude bellingham ahora se espera que haya grandes fichajes en el futuro pues probablemente se habla de mbappé hay quien más adelante ve incluso a halan pero lo cierto es que el madrid ha logrado construir un patrimonio no solamente exitoso a nivel deportivo sino exitoso a nivel de económico económico gracias a las genialidades de su presidente que a mí en lo personal me parece el mejor presidente en la historia del fútbol a nivel de clubes así que para cerrar este vídeo quiero mostrarles de qué se trata este gran invento después del vídeo rapidito porque hay que hay que mirarlo hay que verlo para entender lo que es el bernabé sobre todo esta tecnología de el césped retráctil así que bueno nada aquí lo vamos a colocar porque lo vamos a checar aquí podemos ver como aparentemente es un terreno como cualquier otro pero luego pasa esto se abre la tierra y el terreno pues se guarda hacia abajo si son varias placas que se unen usted si logra ver un partido por televisión incluso en vivo y en directo que conozco gente que ha ido en vivo y en directo esto no se nota esto es imperceptible son planchas unidas pero en verdad es así no es un terreno como cualquier otro incluso ya ustedes van a ver que debajo se puede observar que no son simplemente unos almacenamientos y ya sino que se le da tratamiento a esta super a esta grama se le da un tratamiento este césped mientras está debajo del santiago bernabéu incluso van a ver ahí que le colocan como una especie de de luces para que simulen el efecto de la luz del sol en todo todo una cosa futurista una tecnología de punta que probablemente muchos equipos quieran replicar en un futuro incluso podemos ver acá que las porterías se mueven las 4 después se retiran para poder movilizar con mayor maniobrabilidad con mayor sencillez estas planchas y vemos cómo ahí vemos cómo se mueven a través de rieles rueditas toda la cosa genial genial lo que lo que estamos observando aquí vemos el tratamiento que se le hace al terreno estas luces como les decía son simuladores de la luz de la luz solar el calor la temperatura los rayos no soy no soy botánico no soy especialista en flora pero interpreto yo que una de estas una de las funciones que cumplen estas luces que es la que les comenté ahí vemos cómo se guarda el terreno como es debajo del bernabéu un montón de ingenieros trabajando perennemente para mantener esto al 100 y que cuando vuelva a salir a la superficie y se note pues podamos ver en todo su esplendor como siempre el engramado del santiago bernabéu de verdad que es de locos de locos de locos lo que logró el real madrid y que encima sepamos que se va a lucrar de esta tecnología en el futuro me parece increíble de hecho imagínense ustedes que los principales rivales del real madrid quisieran construir un estadio así bueno tendrían que pagarle un porcentaje al real madrid por utilizar su idea así que es como hasta poético lo que consiguió florentino bueno ahí vemos cómo se se retira el césped del bernabéu y queda esta superficie que luego pues se coloca como una especie de lona en donde se pueden hacer todas las demás actividades para las que fue preparado el estadio del real madrid conciertos partidos de tenis exposiciones bueno lo que usted quiera incluso partidos de baloncesto no me extrañaría con el futuro incluso llevarán partidos de las grandes ligas de béisbol alma al bernabéu de verdad que sirve para cualquier cantidad de cosas la nueva tecnología del bernabéu incluso vemos acá una imagen cenital en la que podemos observar el techo que ahora va a ser techado el bernabéu y esas bonitas planchas de metal que le han colocado que fuera lucen impresionante así que de verdad quería compartir esto con ustedes me encantaría saber qué opinan de lo que ha hecho florentino pérez qué les parece la idea de que se puedan lucrar en el real madrid gracias a este invento en el momento que otro lo quiera poner en práctica gracias a paten al haberlo patentado y por supuesto les invito a que se suscriban a que den like a que comenten a que activen la campana de las instituciones qué actividades creen que se podrían hacer en el nuevo bernabéu qué creen ustedes qué ocurrirá en el futuro con esto será viable en otros estadios no será viable optarán muchos clubes por esto no lo no optarán también me gustaría saber qué creen así que un abrazo nos reencontramos pronto y esto es algo que de verdad me encantó compartirles porque desde hace días quería hacerlo se les quiere y nos encontramos con un abrazo